Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy estamos en el mapa de Oregon con Bandit que la verdad es que lo he cogido poco estas últimas semanas, días, meses, la verdad que es un personaje que cojo poquito, no voy a mentir antes cogía más y tal, pero ahora lo cojo poco y me ha apetecido sinceramente grabar un par de gameplays con este operador así que lo he hecho, estamos en el mapa de Oregon con Bandit y vamos a ver que tal, tío, tengo la nariz un poco, oye, estoy un poco refriado, chavales, eh estoy un poco refriado y me voy a cagar en, en, guau, hermano, te lo juro, como voy a estar malo para, para grabar vídeos y demás, os lo juro, eh es lo peor del mundo, tío, porque es que no estás con las energías que sueles estar, sabes, es una putada que te caga realmente pero bueno, vamos a chapar aquí, de hecho estamos en el mapa de Oregon con Bandit y, eh, chavales, de verdad eh, necesito que os activéis la campanita porque el día 18, el lunes, eh, se va a publicar todo, vale, ya se ha dicho eh, se va a publicar todo, eh, sobre la operación Steel Wave, que va a traer, chavales, nuevos personajes y demás así que, por favor, os pido, por favor, de que ese día estéis atentos porque ese día, eh, sí que es cierto de que vais a tener vídeos poco a poco, quiero decir, yo siempre he sido una persona que realmente, eh, nunca se ha organizado en mi vida, literal que me la ha sudado todo bastante, no voy a mentir, y sí que es cierto de que esto con YouTube con YouTube es como distinto, ¿sabes? tío, ¿por qué tengo esto abierto? con YouTube es distinto, ¿sabes? y me tengo que organizar más eh, así que, lo he dicho, el primer día, el día 18 tendréis sobre todo vídeos de de los personajes, ¿vale? enseñando a los personajes, explicando los personajes y demás incluso también tenéis, tendréis un vídeo de del tema de ahora vamos a ver ¡buah, esto! me han hecho un bucaque me acaban de hacer un bucaque que, que vamos, no lo queréis ni vosotros, colgados, la madre de estas personas, ya os digo de que no apoyan nada, ya lo digo, ni hablan ni nada pero bueno, lo que os iba a decir eh, el tema de que con YouTube me ha dado cuenta de que me tengo que organizar mucho más el tema, sobre todo cuando empieza una nueva temporada que literalmente, si quiero puedo publicar en un día, podría unos 10, 15 vídeos sin exagerar, pero lógicamente no puedo hacer eso, tengo que ir un poco más ordenado y sí que es cierto de que me lo he planeado un poquito más eh, lógicamente pensando en que van a sacar más cosas aparte de los personajes eh, yo que sé, tonterías del del menú, tonterías que podemos opinar, tonterías que podemos enseñar un poquito y explicar el porqué de más eh, yo creo que lógicamente estarán, eh, ese día y lo he dicho, es que me tengo que poner el aire tío, aunque esté así mínimamente en el frío, me tengo que poner el aire porque me pongo a sudar y me cago en mi puta madre y yo no quiero ponerme a sudar y lo que os iba diciendo, el primer día tendréis los nuevos personajes chavales, 100% tendréis el tema de así los nuevos personajes eh, enseñando el tema del armamento de los personajes y demás, eh eh, ¿sabes? eh, también a lo mejor lo he dicho, el primer día tendréis unos cuatro vídeos y... y a lo mejor lo he dicho mmm... publico también un vídeo de casa ¿sabes? eh, mi primera partida en casa o cualquier cosa que muchos de vosotros también queréis ver ese tipo de vídeo joder, ya que casa lo han cambiado y tal pues más que nada para que lo tengáis desde el primer día enseñando el mapa de casa jugándolo yo creo que puede estar bastante en a esa así que lo he dicho mi gente, de verdad activa la campanita y estar atentos al día 18 que es muy importante de verdad y vamos a ver qué podemos hacer vea, va vamos a ganar esto, eh vamos a ganar esto chavales lo he dicho me acabo de levantar son las 10 y 20 de la mañana así que lo he dicho vamos a espabilarnos vamos a espabilarnos vamos a a ganar esta partida le he hecho, eh le he hecho, eh vea, va vamos a ver qué tal vamos a quedarnos aquí al lado de de máster y demás eso es buena buena se ha empezado bien eso es se ha empezado bien le he hecho se me tiene que escuchar, tío como odio estar lo odio muchísimo, tío hostia, tú el mozi casi se la enchufa al mozi casi se la enchufa al mozi casi sirvió una torta también te digo bueno, venga, va vas a ver nos vemos por aquí también te digo sí, hay uno es un garage vale, voy a cubrir al Jagger lo máximo que pueda claro Bikerflug Jagger Jolwe que ha puesto aquí los 3 ADS me cago en Dios me va, va, eh vamos allá eh, chaval el lecho vamos a ver qué podemos hacer vale pero qué hace este hombre pero qué hace cambio cargador pero qué hace este hombre le he puesto F6 quiero decir el pavo no entiendo qué hace y ahora como no se lo haga es que es que es que nada, me voy a colgar nada, me voy a colgar nada, me voy a colgar menudo menudo equipo colgado menudo equipo de buena mañana colgado a cagarme la santísima madre el pavo ese joder son Jolwe tío pero cómo pero cómo cómo se va a pensar que hay un pavo dentro, tío es que de verdad no ve tío wow santísima santísimos retrasados qué nivel es este hombre nivel 226 amigo que tienes ya pelos en los cojones me cago en la hostia tío que has jugado lo suficiente al juego para saber eso joder hermano what the fuck tío no entiendo en serio qué peña menos mal menos mal que ha ganado la ronda eh porque si no me iba a cabrear joder pues nada tío no me dejará jugar no me dejará jugar la otra ronda me hacen un bukake literal me da por un lado me da por otro y ahora me mata un compañero mío me parto la polla tío me parto la polla literalmente lo mato tío hay esto puto reencoroso no no a ver yo que sé tío en medio retrasado lo sabemos pero yo que sé vas a jugar sin mirilla tío vas a jugar sin mirilla con el bandit eh llevo mucho tiempo hecho jugar con mirilla en este arma siempre he dicho que jugar sin mirilla en este arma es de las pocas armas que renta jugar sin mirilla en este juego con la mirilla estándar con la mirilla metálica eh y la verdad es que llevo mucho tiempo sin jugar con ella a ver es que la hostia esta mirilla es la hostia chavales esta mirilla es la hostia chavales eso lo digo esta mirilla es impresionante tío pero bueno eso voy a seguir a romear a ver si me puedo hacer un par de kills aunque sea yo que se antes de irnos a ataques sabes voy a hacerme un par de kills aunque sea no venga va vamos allá chavales vamos allá le he hecho ahí voy a reforzar la hatch o no tengo que dar toda la vuelta ya no me da tiempo pero bueno le he hecho si os mola el video un like una suscripción y activad la campanita para más videos de este tipo que vaya subiendo al canal rompo la cerveza pero no rompo la va vea va que estaba durmiendo estaba durmiendo todavía me acabo de levantar lo he hecho ya va vamos a ver vas a mirar cámaras de una ya empiezan todas las cámaras pero este esto que es esto es super shayan pero que equipo es este mi puta madre que está pulsando por atrás tío como siempre hermano es que de verdad todo el mundo hace lo mismo este videojuego no entiendo no sé que pasa con pushar atrás no tiene puto sentido yo flipo a ver tres fuera claro vamos a quedarnos aquí vamos a joder este pavo se lo comen tío este pavo se lo comen chavales van a tener que abrir aquí por lo que yo los atacantes han localizado una bomba si cuando digo que estoy durmiendo y voy medio borracho yo creo que es cierto cuando digo que estoy durmiendo y voy medio borracho yo creo que que a ver yo creo que es cierto quiero decir no he visto ni a claymore chavales no voy mirando ni al suelo no voy mirando ni con un poquito de cuidado cuando juego vale a ver vamos a confiar no me voy a rayar vale porque no me quiero rayar en la primera partida del día pero yo confío en que en ataque haga lo mínimo lo mínimo para subir un medio para youtube y que lo podáis ver quiero decir si estáis viendo este vídeo es porque en ataque me la he sacado me la he sacado en ataque me he sacado una buena partida así que me voy a pillar un sledge que es lo que me gusta es lo que me divierte es lo que me apacigua es lo que me no sé si esa palabra existe pero bueno es lo que me entretiene es lo que es lo que me hace sentir bien cuando estoy mal te imaginas así todo nada pero bueno venga va va eh va eh vamos a espabilar eh vamos a espabilar eh que vamos durmiendo eh let's go eh vamos eh me cago en la hostia vamos allá vamos allá vamos allá chavales mi dios eh que hay que espabilar porque me saca la overwolf ahora como si llevase chetos va va vale a ver parece ser que que hace spam y que el señor será que míralo ha abierto la puerta pero wow hermano estaba ahí tío le dan en la mano le dan la mano le dan la mano mira que buena piña le he dado eh lo peor es que le he dado eh asoma la cabecita mía no la vas a asomar no otra vez creo que no 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 la vas a asomar no lo peor de todo lo peor de todo sabéis que es lo peor de todo es que esta gente ni habla ni hace nada y yo se deja el de yo soy el tonto en la película como era este como que lo dije con el caramelo como era ah y yo soy el patito feo que tiene que ir detrás de ellos cogiendo las cosas es que es que es que soy retrasado soy retrasado tío nah hermano voy a jugar a mi bola chavales no voy a enseñar paso de ser el patito feo de la partida tío os lo digo eh paso de ser el patito feo de la película paso hermano primera partida del día y me encuentro a esa gente que no hace nada no hace nada pues nada yo tampoco voy a hacer nada a lo que me refiero con esto es que yo voy a ir con el puto con las putas o con quien sea rooseando y haciéndome a todo el mundo ya está ya está venga a la sofía pa'lante le he hecho a ver gente ya me he hecho la estrategia van a hacer spam big como siempre pero yo voy a entrar por armería a ver porque en armería no hay nadie o eso creo como haya alguien pues ese vale en armería no hay nadie tío de verdad yo os lo juro que este partida soy el puto patito feo os lo juro mira pero que sentido tiene que este señor esté aquí tío que sentido tiene que ese señor esté ahí chavales alguien me lo puede explicar en serio que sentido tiene hermano y de verdad muy pocas veces me había pasado pero soy el puto patito feo en la película y si ganamos esta ronda esta partida la tendréis en el canal porque muchos de vosotros os pensáis de que todas mis partidas son de 6, 7, 8, 9 10 kills vale sacándome el prepucio en la partida pues aquí tenéis haciendo de machaca en la partida llevando el defuser chavales llevando el defuser yendo siempre por detrás como le gusta al as ahí por detrás siempre claro claro el patito feo de la película chavales claro que si claro que si mira 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 claro que si claro claro si es impresionante mira este jugador mira si es lo que os digo chavales soy yo el puto patito feo lo he dicho ya muchas veces os lo he dicho soy el puto patito feo de la película y en esta partida me ha pasado ya está ahora ahora es que cuando me estoy confundiendo creo que si creo que se llama el patito feo de la película era el pato donación porque no eso si que me acuerdo que lo estuvimos hablando con el caramelo y el caramelo me dijo que no así que tiene que ser el patito feo vamos de toda la vida de toda la vida de Dios claro así que lo he dicho señores una hostia en la cara buena partida una hostia de elección para dejarnos los pies en el suelo no creernos Jesucristo y una cosa parece ser que lo único que sabemos hacer es ver relacionando porque jugar como veis no se me da muy bien un like una suscripción y yo me cago en su puta madre tío que tengo que ser el puto machaca de la película me cago en Dios eh más suerte hermano hoy me ha tocado me ha tocado joder pues nada pues ya está pues un placer bien bien qué está bien